¡Hola amigos de Sonora de Noche! Para empezar, bienvenidos, estamos aquí en Apovis, estamos listísimos para ver la pelea de Pacquiao contra Cotto Y pues bueno, ya saben, primero que nada me voy a presentar, yo soy Marlene Moreno Gracias por acompañarnos una vez más Y vamos entrando para que vean cómo está ahí adentro ¡Gracias! 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 Bueno, eso es la predicción de Alberto ¡Gracias! 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 Marlene, ¿qué opinas tú sobre esta pelea? O sea, ¿le vas a Pacquiao o a Cotto? Sinceramente, yo aquí vengo a empaparme lo que es sabiduría sobre el box, porque yo veo que se golpean y me emociono, pero realmente no sé cómo está esto, esto puede seguir hasta que... ¡Oh, sí! Me gusta ver cómo se pelean mientras no sea yo la golpeada, pero a ver, esta es una pregunta muy importante, yo creo que todas las damas tenemos esa duda sobre el box, ¿las peleas pueden seguir mientras ninguno se caiga? ¡Claro! 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 ¡Por supuesto! No hay un punto que ponga el límite, aquí se acabó No, no, tienes tres minutos por round y hasta que dure la pelea predomina entre 10 y 12 rounds Bueno, si uno de los dos está muy golpeado, el referee puede parar la pelea, definitivamente Es la mamá del boxeador Bueno, amigos, está una de la noche, chicas, hemos aprendido algo nuevo, entonces en cuanto se caiga, se acabó la pelea, entonces tenemos esperanzas de que esto acabe muy rápido Y si no, pues hay que disfrutar cómo se golpean Alberto y Daniel, muchísimas gracias, que sigan disfrutando de la pelea y pues mucha suerte Gracias ¿Cómo andas, Claudia? No, pues súper atareados porque tenemos el restaurante ahorita lleno, tenemos la terraza y hasta el privado lo tenemos lleno Entonces, o sea, ni he visto nada de la pelea, pero pues todos estamos súper apuntados para verla ahorita la repetición Pues sí, ahorita estábamos viendo tu personal correr por arriba y por abajo, pero aún así no pierden oportunidad para dar un pequeño reojo a lo que es la pelea Claro, porque como que todo esto, o sea, como que de repente se detiene, pero al momento como que ya la gente empieza ya a pedirse otro tarrito, otra margarita Y ya como que despiertan y otra vez le siguen porque, sí, o sea, no, 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 no puedes dejar de ver las pantallas Amigos, voy a dejar a Claudia que siga trabajando porque sabemos que tiene muchísimo trabajo y vamos a seguir con la pelea, ¿ok? Entonces ya saben, otra vez, les voy a recordar, yo soy Marlene Moreno, les mando un besote y seguimos en lo que es la pelea ¡Hai!